La noche de los ojos agrandes de dulce y legenda y atenta su amor de su águila y de guías y santavos que vienen a robar mi corazón. La noche de los ojos agrandes de dulce y legenda y atenta su amor de su águila y de guías y santavos que vienen a robar mi corazón. La noche de los ojos agrandes de dulce y legenda y atenta su amor de dulce y legenda y atenta su amor